Vamos a bailar Algo que está perrón Es que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo de... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crea Conmigo JCG Donde nuestro objetivo principal Es fomentar la creatividad en cada persona que nos visita Además de reforzar Los lazos de amistad entre amigos y familiares Y vivir momentos inolvidables Si estás buscando realizar un cosplay Crear algunos accesorios para poder llevar a cabo alguna obra teatral O simplemente caracterizarte de tu personaje favorito Has llegado al canal ideal para poderlo realizar Desde la comunidad de tu casa Ya que nosotros compartimos ideas convertidas en uno de estos tutoriales Para que lo puedas realizar muy fácilmente Y con materiales fáciles de conseguir El día de hoy vamos a realizar paso a paso Un Baby Yoda con materiales que precisamente puedes encontrar en la papelería Pero antes de comenzar Quiero mandar saludos muy especiales para nuestros amigos Gerardo Rodríguez de la Ciudad de México Quien ha realizado su Copil de Tlaloc Ya que iba a participar en una obra de teatro en Xochimilco Pero desafortunadamente por esta situación que estamos pasando de la pandemia Pues no se llevó a cabo el evento Pero pues esperemos que en el próximo año lo pueda realizar Para poder observar utilizando toda la utilería que ellos mismos realizaron El siguiente es para Ricardo Calvo de Costa Rica Quien ha realizado algunos escudos vikingos Entre otras cosas Además está personalizando un salón de eventos Con una temática medieval Y estoy seguro que se verá espectacular Por último para nuestro amigo Juan Antonio Quien ha realizado su escudo de Kratos Y bien amigos para la creación de nuestro Baby Yoda Vamos a utilizar los siguientes materiales Ocuparemos engrudo, papel, unas pinzas, dos esferas de unicel Una del número 9 y la otra del número 3 Un rectángulo de madera de 3 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho Un palo redondo de 24 centímetros de largo Ocuparemos alambre Estos serán de 3 medidas La primera de ellas son 3 alambres de 60 centímetros Dos de 35 centímetros de largo Y los últimos dos serán de 20 centímetros Por último vamos a necesitar también Fomi para moldear y plastilina epóxica ¡Comenzamos! Como primer paso tenemos que crear la base de nuestro Baby Yoda Entonces vamos a tomar el palo redondo Y nuestro rectángulo lo vamos a unir De esta manera Quedará en el centro Con un clavo Ocuparemos precisamente un clavo Para poderlo unir Esto no lo puedo realizar aquí en la mesa Así que déjenme adherirlo Y volvemos con ustedes Estamos de vuelta amigos Ya le he puesto un clavo Entonces de esta manera Obtenemos la base Principal de nuestro Yoda Nuestro Baby Yoda Lo siguiente que vamos a realizar Es poner la esfera más grande Que esto nos ayudará a realizar la cabeza Pero tenemos que realizar un orificio aquí en el centro Apóyense con un cúter o un exacto Los que tengan en casa Incluso con un cuchillo Pero hay que hacerlo con cuidado Para que no se vayan a cortar Bueno de esta manera Ya terminamos de fijar La esfera más grande Que será Les comentaba La cabeza de Baby Yoda Y la estructura base Entonces lo siguiente Que vamos a realizar Es poner los alambres Que nos van a servir Para realizar Sus pequeños brazos Y las manos De este personaje Vamos a tomar Los tres alambres Que miden 60 centímetros Cada uno Y lo que vamos a realizar Es darle Una vuelta De esta manera Al palo redondo Para que lo podamos fijar Muy muy bien ¡Gracias! Ahora que ya tenemos Bien fijos Nuestros alambres De esta forma Obsérvenla bien Vamos a realizar Lo que serán Las orejitas De Baby Yoda Y para eso Vamos a ocupar Los dos alambres De 35 centímetros De largo Vamos a tratar De doblarlos Por la mitad Háganlo con los dos juntos Para que Les queden De la misma proporción Y sea más fácil Hacer Las dos orejas Del mismo tamaño Ok Recuerden siempre tener La imagen De referencia Para que puedan Realizar Cualquier obra Que ustedes deseen Puedan ir viendo Cómo les va A ir quedando Y en este caso Pues aquí tenemos A Baby Yoda Vamos a hacer Sus orejitas Les comentaba Váyanle dando La forma Que observen En su imagen De referencia Esa forma Le tienen que dar A cada oreja Estos materiales Pues prácticamente Son muy flexibles Los puedes manipular Muy fácilmente Si necesitas Ayudas De unas pinzas Hazlo De las pinzas 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 Una vez que tengan ambas figuras para las orejas de Baby Yoda Las vamos a insertar en nuestra esfera De esta manera Una de cada lado Y recordemos las orejas más o menos son Del mismo tamaño que la cabeza Igual traten de hacerlo a la misma altura Para que tenga simetría su creación Y no se vaya a ver mal Ok, vamos a ver si más o menos me da la distancia Creo que sí Claro que pueden utilizar una regla ustedes Solo lo estoy haciendo aquí rápido con un lapicero Un poquitito más Y parece que ahí tenemos esta forma A ver, déjenmela observar Una vez que estén conformes con el tamaño de las orejas Vamos a ocupar los siguientes dos alambres de 20 centímetros Estos nos servirán para realizar un pequeño doblez en su oreja Ahorita que le pongamos papel con engrudo Y le vamos a ir dando la forma A sus orejitas Como podrán ir observando Miren, estos los pueden ir clavando, clavando Hasta que queden exactamente Aquí en la esquinita De esta forma Ahora vamos a poner el siguiente De este otro lado Y muy bien amigos Pues de esta manera Trinamos a grandes rasgos La estructura del Baby Yoda Que realizaremos Por último también Ocupé un poquito de cinta adhesiva Para poder adherir Las puntas de los últimos alambres que pusimos Vamos a poner Capas de papel En toda la estructura que hemos realizado Como podrás ir observando Para continuar con nuestro siguiente paso Continuamos ¡Suscríbete! 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 Pues bien amigos Como pueden observar Hasta este momento Pues ya va agarrando estructura Nuestro Baby Yoda Ya desde lejos Yo creo que podemos saber De que personaje se trata Entonces Vamos a dejarlo secar Por completo Hasta que el papel Y el engrudo Adquieran la dureza necesaria Para poder seguir manipulándolo Y de esta forma Ir detallando Su rostro Las orejas Y sus manos Por lo pronto Vamos a realizar Los ojos Y eso lo realizaremos De la siguiente manera Para los ojos Lo que vamos a necesitar Es nuestra esfera Del número 3 La vamos a partir Por la mitad Vamos a amasar La plastilina epóxica Y después Las vamos a cubrir Como podrán ir observando Paso a paso ¡Continuamos! 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 Como pueden observar Así nos están quedando Los dos ojitos De nuestro Baby Yoda Para que su Plastilina epóxica Quede un poquito más lisa Se pueden auxiliar Con un poquito de agua Y la van Pasando de esta manera Suavemente con sus dedos Y así les quedará Completamente lisa Bien amigos Pues vamos a esperar A que se endurezcan Y por lo pronto Vamos a ir moldeando Algunas otras partes De este gran personaje ¡Continuamos! Una vez que se ha secado Nuestra estructura Y los ojitos También ya están Completamente duros Entonces vamos a empezar A darle la forma Que tiene Baby Yoda Vamos a colocar Los ojos Para que nos sirvan De referencia Para ir Haciendo Cada uno de los detalles De este gran personaje Y para eso vamos a ocupar Nuestro foamy para moldear Y lo iremos Amoldando precisamente A la forma De este personaje Recuerden que si En el lugar donde vive No pueden conseguir Este tipo de material Que es foamy para moldear También lo pueden crear Con porcelana fría Plastilina epóxica O en su caso También con pasta de papel Obviamente les costará Un poquito de más trabajo O tardará más en secar Si lo hacen Con pura pasta de papel Pero al final Lo que se trata Es de llegar A crear una obra Muy parecida Al personaje Que tú elijas Continuamos Música Música Gracias por ver el video. 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 Bien amigos, pues hasta este momento ya le hemos dado la forma de Baby Yoda. Voy a dejar que seque perfectamente el foamy para poderlo lijar suavemente con una lija del número 100 para madera e ir perfeccionando las facciones de este personaje. También voy a cortar un poco los alambres, voy a darle forma a los tres dedos y le pondré plastilina epóxica. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, hasta este momento hemos logrado cada uno de los detalles de Baby Yoda. Sus manos, sus manos, creo que tiene una apariencia aceptable de este personaje. Entonces vamos a realizar nuestro último paso que será pintarlo. Para eso vamos a pintar todo de color blanco o color beige, también necesitamos realizar una mezcla en color verde con blanco o beige para poder llegar al tono de este personaje ya que no he podido encontrar realmente ese tono que necesitamos. Ocuparemos también color café, color blanco, color negro y color rosa. ¡Continuamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Y finalmente terminemos con este Baby Yoda. Continuamos. Para crear el abrigo o la túnica de este personaje. Vamos a ocupar dos hojas tamaño oficio. Las vas a unir para que te quede de este tamaño. Ahorita ya he hecho algunos cálculo. De cómo debemos de recortar nuestra tela. Y va a ser de esta figura. Que están dedicadas que están dedicadas. Y... 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 de uno observar son materiales muy sencillos fáciles de conseguir y obtuvimos pues un resultado sorprendente de esta manera pues cumplimos con nuestros objetivos principales de este canal que es fomentar la creatividad en cada persona que nos visita reforzar los lazos de amistad entre amigos y familiares además de vivir momentos inolvidables si es la primera vez que nos visitas te invito a suscribirte activa la campanita y no te pierdas cada uno de los tutoriales que compartimos brindándoles así una idea de cómo crear diferentes accesorios que puedan realizar desde la comunidad de su casa espero que les haya gustado si es así regalarnos un like suscríbanse comenten compartan y no se pierdan nuestros próximos tutoriales hasta la próxima y y y y y Gracias por ver el video.